¿Qué es el escritor? ¿Qué es el escritor? Los sabios de la antigüedad, sé fiel a ti mismo, que en definitiva es lo mismo que dice Píndaro, hazte quien eres, atrévete a ser quien eres. Naturalmente hay mucha gente que tiene vocación, yo los he conocido a patadas, hay gente que tiene una vocación y que no se atreve porque es mojigata, porque es timonata, porque les da miedo. ¿Por qué? ¿Qué es el escritor? Al estudiar letras, bueno, me estaba jugando, me estaba jugando un destino, una profesión, una estabilidad económica, todas esas cosas, bueno, jugué, aposté, me salió bien. Al fin y al cabo, bueno, gracias a estudiar letras, bueno, eso me ha ayudado a ser escritor y siendo escritor, bueno, pues bien, he ganado dinero, he encontrado un lugar en la sociedad, he sido apreciado por mis semejantes, etcétera, etcétera. Pero arriesgué, tuve timos, tuve valor, tuve firmeza, pero mucha gente no la tiene. Muchos de mis compañeros de colegio o de no colegio querían ser algo y no se accedieron a serlo. Eso es muy frecuente. De hecho, era importantísimo algo que he dicho muchas veces aquí, que tú me has oído también, lo que decía Krishnamurti. Krishnamurti, haz lo que temes y el temor desaparecerá. Bueno, eso es un principio sacrosanto. No hay nada que temer, nunca. Todo se resuelve siempre. Entonces, no tengas miedo, hazlo. Pero la mayor parte de la gente tiene miedo. El miedo está extendidísimo. Entonces, se niegan a sí mismos, niegan su vocación, niegan su carácter. El miedo se manifiesta en todos los momentos de la vida. Bueno, incluso, vamos, si conoces a una chica que te gusta, muchos que no se atreven a abordarla, atrévete. Es un ejemplo superficial, pero es fundamental no tener miedo. El timo, la firmeza, no ser un brandengue. Juégate tu propia vida en todos los momentos. Los latinos lo decían de una forma muy clara. Vívere no es necesario. Navigare, navegar sí. Eso es lo que dice Aquiles. Cuando decide ir a Troya. Aquiles, su madre, puesto que los hados, los dioses, los vaticinios, le habían dicho que su hijo Aquiles estaba destinado a morir en batalla. ¿Qué hace con él? Lo convierte en una mujer. Lo viste de mujer. Se lo lleva a un gineseo. Y Aquiles crece en el gineseo. Hay un cuadro de Rubens, portentoso, donde se ve como en un determinado momento, Ulises, que sabe que se está perdiendo la guerra de Troya y que los dioses, los hados, las civilas, le han dicho que la única persona que puede ganar la guerra de Troya es Aquiles. Se pregunta, ¿dónde está Aquiles? En un gineseo, vestido de mujer, enjollado. Y acude al gineseo. Y hay ese cuadro de Rubens, maravilloso, Javier Gomá. Ha escrito un libro entero sobre ese cuadro. Entonces, Ulises, astuto, llega allí, se mete en el gineseo y lleva una bolsa llena de joyas y la trompeta del guerrero. Entonces, con una mano, tira las joyas de la bolsa para que las mujeres del gineseo, las que están vigilando a Aquiles, las madamas, por así decir, se distraigan con el centellero de las joyas y en ese momento saca el clarín y toca el clarín del guerrero. Entonces, en ese momento, Aquiles, al escuchar la trompeta del guerrero, se da cuenta de que no es una mujer, de que él es un guerrero. Y dice, máster, se acabó. Se despoja de sus vestidas femeninas, empuña la coraza, empuña la espalda, empuña la lanza y se va a Troya. Bueno, eso es lo que sucede. No tiene miedo. Se enfrenta al miedo. Hombre, mi escala de valores, sí, por supuesto, se ha modificado mucho, claro. Lo que no se ha modificado nunca es mi carácter. Lo que no se ha modificado nunca es mi decisión de ser escritor. Y yo, de hecho, hace un momento decía, si no eres capaz de escribir todos los días, no escribas. Yo escribo todos los días. Yo escribo 365 días al año, todos los años de mi vida. Esté donde esté. Si estoy en un avión, en un avión. Si estoy en un autobús, estoy en un autobús. Si fuese Sios, escribía a caballo. Y entonces, no, desde ese punto de vista, yo he sido siempre fiel a mí mismo y no he permitido que los cambios, que lógicamente se han introducido de valores en mi vida, me hayan apartado de ese camino. Por supuesto, pero ¿cuál es la forma, además, de ser fiel a ti mismo? Probarlo todo. Por ejemplo, yo suelo decir, y esto lo digo un poco en broma, pero es verdad, que a mí las cosas que más me gustan del mundo, de todo lo que contiene el universo, son los gatos, las chicas y el sushi. Pero cambia, las tres cosas son las tres cosas que más me siguen gustando. Ha cambiado el orden. A los 20 años te lo había dicho, primero las chicas. Ahora a lo mejor ya está en el segundo lugar o en tercero. Ha cambiado el orden, pero me siguen gustando las mismas cosas. Mira, precisamente, hablaba yo antes de Graciel, en este libro, Sabiduría de los Clásicos. Graciel escribe muchos libros extraordinarios, pero entre ellos se escribe el Criticón. El Criticón nos cuenta, es una novela, novela filosófica, en la cual nos cuenta cómo Critilo es un náufrago que, agarrado a un pedazo de madera, llega a una isla desierta. Y en la isla desierta se encuentra Andrenio, que es un salvaje que vive allí, que no ha tenido nunca el más mínimo contacto con otros seres humanos. Y Critilo y Andrenio se dedican a recorrer el mundo y van opinando sobre el mundo. Bueno, ese libro, el Criticón, es un libro verdaderamente extraordinario, tiene tres partes. La primera está dedicada a la primavera de la niñez y al vestido de la juventud. La segunda está dedicada al otoño de la varonil edad. Y la tercera está dedicada al invierno de la vejez. Entonces, dice Graciel, en este párrafo, vamos, espléndidamente escrito, dice Acertadamente discurría quien comparaba el vivir del hombre al correr del agua, cuando todos morimos y como ella nos vamos deslizando. Esto es lo que decía Manrique en sus famosas coplas de la muerte del padre, ¿no? Es la niñez fuente risueña, nace entre menudas arenas que de los polvos de la nada salen los lodos del cuerpo. Brolla, brota, borbotea, tan clara como sencilla, ríe lo que no murmura, bulle entre campanillas de viento, arrullase entre pucheros y cíñese de verduras que la faja. Precipítase ya la mocedad en un impetuoso torrente, corre saltas, arroja y se despeña, tropezando con las guijas, rifundo con las flores, va echando espumas, se enturbia y se enfurece. Sosígase, ya río en la varonil edad. Va pasando tan callado, cuán profundo, caudurosamente vagoroso, todo es fondo sin ruido, dilatase espaciosamente grave, fertiliza los campos, fortalece las ciudades, enriquece las provincias y de todas maneras se aprovecha. Mas hay, que al cabo viene a parar en el amargo mar de la vejez, abismo de achaques, sin que le falte una gota, allí pierden los ríos sus brillos, su nombre y su dulzura, va a Orza, el carcomido bajel, haciendo agua por cien partes y a cada instante zozobrando entre borrascas tan desechas que le deshacen, hasta dar al través con dolor y con dolores en el abismo de un sepulcro, quedando encallado en perpetuo olvido. Bueno, esto es la vida. Infancia, adolescencia, juventud, vejez, muerte. De eso no se salva nadie. Como decía Gil de Viedma, al fin y al cabo, envejecer y morirás es el único argumento de la obra. Entonces, si has aprendido a vivir sin miedo, morirás sin miedo. Tú fíjate cómo el proceso de la vida del nacimiento y del fallecimiento son, en realidad, dos procesos idénticos. Cuando nacemos, nacemos a través de una explosión, desde un mundo interior, que es la placenta de la madre, el niño está ya arropadito, tibio, silencioso, protegido de todos los males posibles del universo, y de repente, a través de un túnel, famoso túnel después de la muerte, al fondo del cual hay una luz, la luz del día, o la luz del quirófano, la luz del hospital, hay un médico vestido de blanco, un ángel, o está mamá, o está papá, en fin, o están las enfermeras, y es un proceso de explosión. A través de un túnel sale de la oscuridad a la luz. La muerte, ¿qué es? Es lo contrario. Según nos cuentan, pase lo que pase, en fin, después de ella, es un proceso de implosión. Es decir, poco a poco, te vas metiendo en un túnel, vas perdiendo el olfato, vas perdiendo la vista, vas perdiendo el oído, te sumas en la oscuridad. Entonces, al principio haces así, y luego haces así. Es una figura perfectamente geométrica. Eso es la vida. Entonces hay que aprender a concebirlo así. Y entonces, si tú has vivido sin miedo, vas a morir sin miedo.